El futbolista Joao Malek fue vinculado a proceso por homicidio culposo y daño en las cosas tras retirarle la condición de culpa grave, por lo que deberá permanecer seis meses en prisión preventiva. Juan José Rodríguez Velarde, juez de control, quitó la condición de culpa grave sobre el delantero de 20 años que provocó la muerte de un matrimonio por conducir en estado de ebriedad. Además, el caso será turnado al Instituto de Justicia Alternativa por acuerdo de las partes afectadas y la defensa de Malek. Por ello, el litigio podría llegar a una solución en acuerdo económico en aproximadamente 30 días.